...de la palabra del diputado Keith Glass. Hola. Gracias, señor Presidente. Bueno, en la sesión de hoy he tenido el gusto de escuchar exposiciones muy lúcidas sobre diversos aspectos que connotan este proyecto, la cadena de valor energético, el marco regulatorio, cuestiones de equidad, cuestiones fiscales. Pero hay un aspecto de la política de servicios públicos del gobierno anterior que de alguna manera se soslaya como un aspecto desconocido, como un aspecto oculto que yo quisiera poner sobre la mesa de discusión. Cuando definimos a un servicio como servicio público, de alguna manera estamos determinando o estamos reconociendo que el mismo estructura la vida colectiva, que no se trata de un servicio igual a otro, que organiza el territorio, o sea que define inversiones, que constituye un entorno económico. O sea que un servicio público es algo más que un servicio común. Y en tal caracterización de lo público es bastante unánime la literatura acerca de su caracterización de universalidad, accesibilidad, gobernanza, continuidad, y yo le agregaría sostenibilidad en términos contemporáneos y equidad. Esas características debe tener un servicio público. Entonces corresponde preguntarse qué sucede con los servicios públicos cuando decidimos remunerar los mismos de manera menor que el costo, o qué puede suceder, y me he tomado el trabajo de cotejar si eso que voy a decir ha sucedido en la Argentina. Quiero aclarar antes que personalmente no estoy en contra de manera principista de que el Estado Nacional defina subsidios. El Estado Nacional a un colectivo específico, a una situación específica, o a un territorio específico, le puede asignar un subsidio por criterios que exceden la perspectiva mercadista. Somos un país, no somos un mercado, somos más que un mercado. Ahora, cuando remuneramos por debajo del costo, condicionamos la inversión futura. La condicionamos en términos de sostenimiento de las redes o de expansión de las redes. En concreto, sabemos que si las redes de servicios públicos no crecen, hay argentinos que no reciben los subsidios públicos, que fiscalmente están sosteniendo los subsidios que benefician a los argentinos que sí reciben los servicios públicos. No es verdad lo que se repitió varias veces acá, cuando se habla de los más vulnerables. Los más vulnerables no tienen la suerte de recibir la factura por abajo de la puerta de su casa. La Argentina no ha cumplido con el deber de proveer la universalidad de los servicios públicos. Entonces establecí un cuadro comparativo, una comparación imperfecta, una comparación de cierta tosquedad que espero que se la evalúe con esta prevención, acerca de la evolución de los servicios públicos en la Argentina. Y tomé un caso testigo, me pregunté cómo evolucionó el servicio de televisión por cable y satelital en la Argentina, que es un servicio que remunera el 100% del precio que las empresas establecen y por lo tanto las empresas tienen capacidad financiera de expandirse. Y cómo evolucionaron los otros servicios. En el año 2005, la Argentina tenía 5.600.000 abonados a la televisión por cable o al servicio satelital. Y en el año 2012, 9.900.000 y tanto de mil. O sea, crecimos un 75% de cobertura. Ahora vamos a tomar el agua. En el censo 2001, tomé una referencia porque el agua tienen distintas empresas y la referencia que tengo es la referencia censal. Teníamos sin cobertura el 22% de la población y en el año 2010 al 18, o sea que habíamos cerrado la brecha en un 20%, en un crecimiento realmente marginal. En cloacas, en el 2001 teníamos el 58% sin cobertura y en el 2010, 51%, más marginal aún que en el caso de agua. En gas natural, que es un servicio que le presta a una población que uno podría tomar como equivalente a la de la televisión por cable o al servicio satelital, crecimos de 6.100.000 abonados en el 2004 a 8.100.000, 33%. Y en electricidad, estaba más maduro el sistema, crecimos menos, menos del 20%, no voy a aburrir con datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un efecto no previsto, no deseado del proceso de financiar la operación con subsidios y hacer funcionar las empresas al límite de la rentabilidad o en rentabilidad negativa, que es la no expansión adecuada de la red de servicio y por lo tanto la lesión al proceso de construcción de ciudadanía que los servicios públicos llevan implícito. Eso es lo que tenemos que revertir. Esos son los verdaderos deudores de una política populista que desatendió verdaderamente a los más humildes. Precisamos servicios públicos bien financiados para que puedan cumplir su rol de universalidad. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.